Hola, Bangui es la mayor ciudad de la República Centroafricana y tiene una característica muy peculiar. Y es que en torno a esta ciudad existe una anomalía del campo magnético terrestre que nadie conseguía explicar. Al menos hasta ahora, ya que la Agencia Espacial Europea ha encontrado una explicación a este fenómeno curioso que es, como mínimo, una explicación muy impactante. En Bangui el campo magnético terrestre es significativamente más agudo y más fuerte. La causa de esta anomalía, aunque aún no está confirmada, podría ser, según la Agencia Espacial Europea, el impacto de un asteroide hace más de 540 millones de años. Esta anomalía se puede ver representada en el último mapa del campo magnético terrestre creado por los satélites SWAN, o enjambre en castellano, de la Agencia Espacial Europea, donde muestran las variaciones detalladas con la mayor precisión jamás conseguida hasta la fecha, en el campo magnético provocado por la litosfera o corteza terrestre, donde se encuentran los continentes, los océanos, las montañas y nuestras casas. La mayor parte del campo magnético se genera en el interior de la Tierra a profundidades mayores de 3.000 kilómetros, debido al movimiento del hierro fundido en el núcleo externo. Pero el 6% del campo magnético es debido a las corrientes eléctricas en el espacio que rodea a la Tierra, y en parte debido a las rocas magnetizadas en la litosfera superior, es decir, la parte externa sólida de la Tierra que consta de corteza y manto superior. Entre las curiosidades que nos muestra el nuevo mapa están las bandas magnéticas asociadas con la tectónica de placas, reflejadas en las dorsales oceánicas de los océanos. Cuando se genera nueva corteza a través de la actividad volcánica, principalmente a lo largo del fondo del océano, los minerales ricos y hierro del magma se solidifican orientándose hacia el norte magnético, capturando de ese modo una instantánea del campo magnético en el estado que estaba cuando se enfriaron las rocas. Estas bandas magnéticas son la evidencia de inversiones de los polos, y el análisis de las huellas magnéticas del fondo del mar permite a los científicos la reconstrucción de los cambios del campo magnético en el pasado y quizás predecir los cambios magnéticos que puedan ocurrir en el futuro.